Línea de tiempo del tiroteo en Dallas que dejó 5 policías muertos y 6 heridos. Un veterano militar llevó a cabo el peor ataque a la policía en la historia de Dallas la noche del jueves, matando a 5 agentes e hiriendo a 7 más antes de ser asesinado por una bomba controlada por robot. El ataque tuvo cerca al final de una protesta que comenzó a las 7 de la noche en el centro de Dallas. A las 9 de la noche se efectuaron disparos contra los agentes. Un testigo dijo que el hombre armado identificado más tarde como Miquel A. Savier Johnson estaba disparando a los oficiales detrás de un pilar. Johnson fue entonces visto corriendo al centro college, pero de alguna manera terminó en el segundo piso en un garaje cerca de la universidad. Según el New York Times, la policía rinconó a Johnson en el garaje y empezaron a negociar con él. La negociación se rompió después de varias horas y las dos partes intercambiaron disparos. Dijo que estaba molesto por los últimos asesinatos por parte de la policía. El sospechoso dijo que quería matar a personas de raza blanca, especialmente a los oficiales. La policía entonces puso una bomba en un robot y lo envió a Johnson para matarlo. Los investigadores descubrieron materiales para fabricar bombas, rifles y un diario de tácticas de combate en la casa de Johnson.